Ya resuenan los tambores en la noche de San Juan Le, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje para la fiesta de San Juan Le, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje para la fiesta de San Juan ¡Ah! 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 Ya estamos aquí otra vez, ¿qué tal? Buenos días a todos los espectadores del canal internacional de BPS Televisión que estamos aquí retransmitiendo de nuevo y por primera vez en la historia ofreceremos también la Misa de la Solemnidad en honor a San Juan Bautista Recuerden que ayer la Solemnidad de San Juan Bautista coincidió con el Sagrado Corazón de Jesús Fíjense ustedes Y la verdad que ayer se juntaron dos celebraciones Ayer habéis visto esa ofrenda que hacían los niños de tirar todo lo malo y después al final de la Misa pues tener esos dones a San Juan Le pedimos muchas cosas buenas Saludamos a los que nos ven a través como le digo del canal internacional de Youtube también a través de redes sociales Estamos en Facebook, Google Plus y como no, nos pueden seguir con un hashtag que les hemos propuesto Almohadilla, Punta Llana, Fiestas Patronales, San Juan y también pueden usar Fiestas Patronales 2017 También nos pueden ver por la página web de la atención dpstelevisión.blogspot.com Ahí estamos, ya saben Estamos a punto de comenzar En estos momentos son las 12 y 9 minutos se ha retrasado un poquito por la llegada de las autoridades pero ya vemos aquí que la Corporación Municipal se encuentra al pleno estamos aquí pues deseando que todo funcione correctamente están los 11 concejales y están los 11 concejales y concejalas del ayuntamiento y por el otro lado autoridades invitadas, ilustres y como no, nuestros fieles que acuden a misa cada domingo y que estarán aquí acompañando Estamos a punto ya de poder ofrecerles todo Así que vamos a comenzar Ya Lala Cuando quieras Muy buenos días Hoy celebramos la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista Además del nacimiento de Jesús, hijo de Dios y del nacimiento de María, Virgen el único santo de quien se celebra el nacimiento de Red es el San Juan Bautista Por eso, la Iglesia siempre ha dado una gran importancia a la figura de Juan el Bautista Es el último gran profeta del Antiguo Testamento a quien cumple la misma profecía abriendo los caminos para la redención Él dará el primer paso de la más profecosa historia de la humanidad Anunció la inmediata presencia entre nosotros de Dios en Dios Soy todos bienvenidos a esta Eucaristía de nuestro Bautista Damos la bienvenida a la Eucaristía a todos A los espectadores que nos siguen a través del canal internacional de DPS Televisión A las autoridades civiles y militares que nos acompañan y a los sacerdotes que nos celebran Presiden nuestro párrafo Cantan nuevas voces de San Andrés y Sausen Al terminar la Eucaristía iremos en procesión por los lugares de costumbre acompañados por la banda de música de Pontallana Con gran gozo, en este día de fiesta iniciemos la Eucaristía Señor y Padre nuestro Y para mí yo Sólo sentido nuestro vendo el pan de música de March y en lo en la iglesia son los dos a los dos a los dos o dos a los dos y a los dos y auruso cuento y el Amén. 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 Es la sufrida a quien te vivenició. No entiende la herida de piedad, Cristo de piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Y en este día grande de fiesta, por nuestra manuja, en este día grande de fiesta para nuestro pueblo, es la razón perfecta para darle gracias a Dios, para alabarlo, para glorificarme, sobre todo para darle gracias por lo que a lo largo de todo este año, donde nuestro abierto también está desalzado, toma las gracias y bendiciones que Dios nos ha regalado. Por eso juntos, alabemos a nuestro Dios. Gloria a Dios en el cielo, Gloria a Dios en el cielo, Que en la tierra, que en la tierra, paz a los hombres, que aman al Señor. Por fin, en esta gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor, Señor Dios, bendecimos, te adoramos. Señor Dios, bendecimos, te adoramos. Cristo poderoso, Señor y único Espíritu, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman, Señor. Amén. Gracias a todos los que escuchamos la palabra. Mi cura del libro de Isaías, escutado, dice, atender pueblos de Jánchez, estaba yo en el vientre y el Señor me llamó. En las entrañas maternas pronunció mi nombre. Puso de mi boca una sujada tirada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha brumida. Me guardó en su ajada. Y me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado. En viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el cinto. Mi salario no tenía mi voz. Y ahora habla el Señor. Desde el vientre me formó siervo suyo. Para que le trajese a Jacob. Para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor. Y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo. Que restablezcas las tibus de Jacob. Y convierta hasta los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones. Para que tu salvación alcance hasta el fin de la tierra. Para que le traje a Dios. Y me ha recogido. Para que le traje a Dios. Para que le traje a Dios. y me conoce, me conoce cuando me siento como levanto de lejos penetran mis pensamientos distinguen mi camino de mi descanso todas mis sendas de sonido en Dios te doy gracias por mi amor tú has creado mi extraño, me has tejido en el seno materno te doy gracias porque me has cogido por tu entusiasmo porque son admirables conocían hasta el fondo de mi amor te doy gracias Señor no desconocía ni mi hueso cuando en el oculto me encogí y entretejí en el fondo de la tierra te doy gracias Señor porque me has encogido por tentosamente lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días dijo Pablo Dios nombró rey a David de quien hizo esta alabanza encontré a David hijo de Gesé hombre conforme a mi corazón que cumplirá todos mis preceptos según lo prometido Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel Jesús antes de que llegara Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión y cuando estaba para acabar su vida decía yo no soy quien pensáis viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle la salvación hermanos descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación palabra de Dios de Dios de Dios tus palabras Señor son espíritu y vida tus palabras Señor tus palabras Señor son espíritu y vida tus palabras Señor tus palabras Señor alabar a Dios que es buena la música alabar a Dios los santos y canticos alabar a Dios con himnos de júmilo alabar a Dios con almas y citarás gloria al Padre gloria al Hijo al Espíritu gloria al Padre gloria al Hijo al Espíritu por los siglos de los siglos amén amén por los siglos de los siglos amén amén tus palabras tus palabras son espíritu y vida tus palabras Señor tus palabras Señor tus palabras Señor sobre espíritu y vida tus palabras Señor tus palabras Señor el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu del Santo Evangelio según saldo gloria a ti Señor Isabel se le cumplió el tiempo del pacto y dio a luz a un hijo se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaba a los ocho días fueron a circuncidad al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre la madre intervino diciendo no se va a llamar Juan le replicaron ninguno de tus parientes se llama así entonces preguntaban por Señor al padre como quería que se llamase él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre todos se quedaron estrellados inmediatamente se le soltó la boca de la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judeo y todos los que lo oían reflexionaban diciendo que va a hacer este niño porque la mano del Señor estaba con él el niño iba creciendo y su carácter se afianzaba vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel a la palabra del Señor gloria a mi Señor Jesús Dios El día de su martirio, pues el 24 de junio hoy celebramos nosotros la natividad, el nacimiento de nuestro matrón de San Juan y el 29 de agosto celebramos nosotros la muerte, el martirio, con la nueva vida de nuestro matrón de San Juan. Pero para la entrada de nosotros, los del misterio, pues recordamos nosotros la vida de San Juan, ya desde mucho antes de nacer, ya las profecías hablaban de que iba a venir alguien, no era un gran profeta de Díaz, no era un gran profeta que iba a venir. La juan decía que no se va a durar a la niña, imagínate, se anunciaba en la vida de Díaz, también anunciaba con el precursor. Así que cuando viene el ángel alucinando a sus padres, acá ya está chiquito de San Juan, pues no hizo él esta mano, de una manera especial, porque aquí iba a la ser, pero la ser cuando viene. No, cuando se me entiende Dijémonos nosotros de Isabel Estamos en la anciana Y ya está, ya está Y no podía dar la luz Y Dios haces entrar por ella Y decimos nosotros, eso prima La Virgen María Isabel, anciana No podía dar la luz La Virgen María, su prima Jovencita, febre Y a los dos Viene a la Virgen María A nuestro Dios Isabel, a Revisión Aquí no habría dos caminos Cuando se encuentran por primera vez San Juan y Jesús Se encuentran en el vientre de sus padres Y como es la alegría ¿Qué pasó con nuestro patrono Cuando se encuentran en el vientre de su padre? Por eso la primera vez que lo he escuchado Nosotros decíamos Has escogido el vientre de mi madre Y a nosotros Desde el vientre de nuestra mano Dios viene un propósito grande Para nosotros el video Es que seamos santos Y heredos del reino de los cielos Nace nuestro patrono Cuando nace Y ahora tiene que ir a sus vecinos Y dice ¿Qué será de este niño? ¿Qué vendrá algo grande Y va a pasar con este niño? Pues efectivamente así pasa Los religiosos de San Juan A la iglesia que predicó Anunciando la llegada del Mesías Que el Mesías va a ir anunciando Y empieza con un autobutismo de confidencia Para que las personas permanen los corazones Bien dispuestos a la verdad del Mesías Pero la copa autista Como un buen propietario Hacía las dos cosas fundamentales En los propietarios Anunciar y denunciar ¿Qué anunciaba? San Juan La llegada del Mesías ¿Y qué denunciaba? Las injusticias de su época Los pecados de su época Y precisamente por denunciar Y precisamente por denunciar Las injusticias de su época En los delitos de su vida Aunque el rey López Lo que quería Le gustaba oír Lo que usaba el rey Aunque el rey López Lo encontró el rey Indiferente Pues le quitar la vida Precisamente por denunciar La injusticia Y por denunciar Un pecado A los que tenía El rey López Con la mujer de su hermano Que no era su mujer Pues cuéntate Si no nos pasa a nosotros O a los obispos Que por el uno de un día Decir los errores Por el uno de un día Corregir los errores Que están crejiendo En la sociedad ¿Qué les pasa? La muerte No la muerte de la vida No les pasa Pero la muerte Se ensaña contra ellos Y que acaban Dentro de su dignidad Pues vaya en el día San Juan Un artista Moría Por denunciar Las cosas Que no estaban bien hechas Hoy en día Que se te pasa Con el mismo Pues San Juan En su marcado Los invita a pedir Un gran cero Un cero apostólico ¿Y cuál es el cero apostólico? Mira Un acaso de decir Lo que el artista Que ha hecho A esta imagen Lo ha hecho La mejor manera Es el cero Señalando a ese cordero Es el cero apostólico De San Juan Por el cubado Porque todos Sus discípulos Los discípulos De San Juan No se hicieran a él Sino que se fueran Detrás de Jesús Se fueran con Jesús Ese es el apostólico De que todo el mundo Conocera a Jesús Y se fueran detrás de él Pues es el cero apostólico Y vamos con el Señor Pues sacó a un bautista Preparado los caminos Y en Jesús Que es el mismo Dios Que es el reino de Dios Anunciarse Y atraerlo De que el reino de Dios Y envían sus apóstoles Y envían sus apóstoles Que en la iglesia Por todo el mundo A anunciar Anunciar la buena noticia Pues ese Cristo Nos envía de nosotros Los apóstoles Nos recuerdan Nosotros tenemos Es la misión La gran conventa La palabra De nuestro bautismo Todos los bautizados Estamos llamados A ser misión A hablar De otras personas De Dios Que todos experimentemos El amor de Dios Y es por eso Que nuestra diócesis Tiene un gran plan Tenemos un gran proyecto De nuestra diócesis Que es La nueva globalización La iglesia en salida ¿Y qué es esto La globalización? Fue el mismo Que hizo San Juan Fue el mismo Que hizo Jesús Lo mismo que hicieron Los apóstoles Pero ahora Renuado Lo mismo En una madera nueva Y los suplantes Esa nos manda a nosotros A embarcarnos En la misión parroquial Y esta es la indicación Para todos Para la barrota De San Juan La conquista Hermanos ¿Quién de ustedes Quiere subirse a esta barca? A la barca De la misión parroquial ¿Y qué es esto En la misión parroquial? Que nadie De Punta Llana Se quede Sin experimentar El amor de Dios Yo no hablo De ir a la misa Que Dios De un único Que es esto Lleno de Dios No Eso es lo que Lo que interesa Es que todo Es que todo Es que el amor De Dios Pero cuando Es que el amor De Dios Ya mete Ya mete Los demás Despacio Si no Que es un proceso Pues hermanos Estamos en una época Maravillosa Y en una De la iglesia Durante todo un año Hemos meditado Nosotros ¿Qué nos gustaría Cambiar de nuestra barroquia? ¿Qué nos gustaría Quitar de nuestra barroquia? ¿Qué nos gustaría Quitar de nuestra barroquia? Y en la vida Que viene Y en la vida Que viene Pues vamos a hacer Realidad Y en este momento Tan importante De nuestra barroquia Que hemos querido Escuchar todas las voces La voz Que no ha dicho nada Hablado Para el marzo Pues vamos a hacer Algo grande Nosotros sabemos Lo que pasa En el próximo posto Pero en esta barroquia Algo grande Eso sería La misión barroquia Pues a God Nuestro patrón Los invita Vamos Vamos a ir A la misión barroquia A consultar Con el poder de Dios A todos Los invito De todos Experimente Y conozca A los invito De todos Quieren Su suerte A esta barra Estamos invitados Amén Gracias 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 A la misión barra 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 La misión barra A la misión barra De la misión barra De la misión barra que no cierren los ojos ante el dolor de tantas personas y tantas familias que viven marcadas por la monjeza, roguemos al Señor. Por los no creyentes que se preguntan quién es Cristo, para que puedan reconocernos en el testimonio de vida de los creyentes, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, por los enfermos, por los paráboles, y no encuentran en un trabajo digno y estable, para que pongan su esperanza en aquel que fue traspasado por nuestra culpa, roguemos al Señor. Por nuestro pueblo de Cusayana, para que el Señor nos tome de bendiciones incesantes, roguemos al Señor. Por la misión en nuestra parroquia, para que sigamos avanzando en una iglesia de salida que haga realidad el sueño misionero de llegar a todos y a todas, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que renovemos nuestro bautismo y cada día demos testimonio, siendo discípulos y misioneros. roguemos al Señor. Y le damos a Dios por los enfermos, y me voy a especial por los que quisieran estar ahí, se van a la Eucaristía con nosotros, y no pueden estar en casa o estar interesados. Roguemos al Señor. Padre Santo, escuchen nuestras oraciones, y la que está en el profundo de nuestro corazón, por Cristo nuestro Señor. Padre Santo, escuchen nuestras oraciones, y los que quisieran estar en casa o estar en casa o estar en casa o estar en casa o estar en casa. Padre Santo, escuchen nuestras oraciones, y los que quisieran estar en casa o estar en casa o estar en casa o estar en casa o estar en casa. Padre Santo, escuchen nuestras oraciones, y los que quisieran estar en casa o 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 estar en ¡Gracias por ver el video! 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 Tomad y comed todos ustedes, porque esto es mi cuerpo que será creado por vosotros. Tomad y comed todos ustedes, porque esto es mi amor. Tomad y comed todos ustedes, porque este es el canis de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por los muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, ha llegado la hora de la gloria de la muerte y resurrección de tu hijo, que ofrecemos el Padre y el Padre, y que damos gracias a los que nos hacen dignos de ser bien y de tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo comprenda unidad a cuando participamos del Cuerpo Santo de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia entendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro hijo Bernardo, y todos los factores de tu pueblo, llévalo a la perfección por la caridad. Recuerda, hija Francisca y demás familias de justa, y llamarles de tu presencia. Conceden que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. El misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vinieron en la amistad a través del tiempo, merecamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida en el Ereo, y cantar con su amor. Por Cristo, con él viene a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, como una familia, familia que somos, oremos como Jesús nos enseñó. Padre, Padre, Padre yานos queHubo, así de cielo, su santilluda� sea tu nombre, venga a nosotros sobre él, a Dios del mal, en la tierra de nuestra mujer, canto Señor nuestro Pablo y cadauno, pertona nuestras ales. Padre, Jesús, por los hermanos de nuestros Dios, en nuestra tierra, en la tierra, en nuestra tierra. Líbanos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que damos por tu misericordia y damos siempre libres de pecado y protegidas de la pérdida como así, mientras esperamos la iglesia sabidurada de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dirigidos apóstoles, la paz es lejos y paz es doble, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de la iglesia, y conforme tu palabra, conceder la paz y la unidad, tú que ves reinos por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos nosotros, y con los siglos, daos generalmente la paz. Amén. 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 De piedad, de piedad, de nosotros. Pero el Dios, que quita ser pecado del mundo, ¡Danos, danos, danos, danos la paz! Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De hecho, se los he metado a la cena del Señor. ¡Danos, danos, danos! Les informamos que, por derechos de imagen, no podremos filmar ni hacer fotografías durante la comunión. Volvemos enseguida, hasta ahora. ¡Gracias! 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 Así que nosotros tenemos que prepararles la gran fiesta de San Pedro, el 9 de junio, y que nos vamos a encargar nosotros a hacer la gran fiesta de nuestro pueblo para celebrar la coda de este pueblo. ¿Quién se quiere cometer para celebrar esta fiesta? ¿Quién? ¿Quién digo yo? ¡Nadie! ¡No lo quiere! Esa es la gran caña de cómo creer el nombre de Jesús. Eso. ¡Haremos la super fiesta! ¿Cuál dice que lo crees? Cuando digo tú pero si puedes, también. Es cuando de Vigán, Tobago, de Iñán, están en Franca de San Luis, también. Es que está acá mucho más a esa mujer de los hermanos. El Señor esté con vosotros. Y la visión de Dios. Todos con eso. Padre, Señor y Espíritu Santo y Cielos sobre vosotros bendigamos al Señor Demos gracias a Dios